¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Pero bueno, justo ha salido cuando digo, voy a ponerme a grabar, porque me he quedado dormido, he llegado aquí pronto a casa a las 11 y media y me he quedado dormido, a las 12 me dormí, estaba jugando para hacer Memories y me he quedado dormido y dije, me he despertado a las 12 y media a la hora de comer y digo, perfecto, pero en fin, vamos a comentar la nueva serie que es Namu Amida Butsu Renda y Utena, o sea, básicamente, Namu Amida, básicamente, ya lo hago ya. Bueno, básicamente, esto va de, como con, son 13 budas, que recordad que dijeron, como los 13, como, ay, no me saldrá los nombres ahora, los 13 apóstoles, pero son 13 budas, ¿vale? Que se deben enfrentar a una especie como de tipo de, o sea, básicamente es como un poco filosófico, porque dice del mundo material, básicamente, hablan del mundo material, que es obviamente de la Tierra, se refiere al mundo material. Y que, básicamente, tienen que enfrentarse a una especie de virus, erradicando unos virus, perdón, vicios, que residen en nuestros cuerpos, en los cuerpos humanos, que son unas tentativas que tenemos nosotros. Y, bueno, ellos también, pero son pequeños. Pero todos tenemos vicios, o sea, cualquier ser humano tiene vicios y a sí mismo. Y, básicamente, eso, o sea, intentar arrancar esos vicios y enfrentarse a un tal, este, Asura, que también es malo, y Mara también, que son como una especie de malos que buscan ahí causar estrago o conseguir su deseo, básicamente, aparte, o sea, en plan, con los vicios, en plan, mandando los vicios y todo. Por cierto, antes de que se me olvide, ya togame, tengo dos capítulos, porque parece, no se ha publicado aún, en anime FLV, o FLEP, no se ha publicado aún, pero, pero ya tenemos el capítulo 7, que ya lo voy a comentar ahora, lo voy a comentar ahora en un momento. Así que, nada, sigamos, a mí me está gustando, me gustó desde el principio, no, o sea, no me había salido de la lista ni nada, y de repente digo, hostia, ¿en qué va esto? Dije, Buda, vamos a verlo, me gustó, y dije, hostia, está bastante bien. Tiene su parte de comedia de los cabrones entre Botan y, no me acuerdo, nunca me acuerdo tu nombre, pero entre estos dos, que son los mediopolotos un poco más principales, es la puta hostia, te partes la... Ya. Es muy gracioso. A mí me gusta, Buda, si te equivocas, mira la cara del pecador, y luego, sobre todo, los créditos que dicen, saca, saca, no, y saca, en plan, ahí, lápida, papel, tijera, pum. Es muy gracioso. En fin, bueno, pero antes de que se me olvide, vamos a presentar los personajes, obviamente. Si salen traducidos, yo lo presento, si no, no me acuerdo los nombres, ¿sabes cómo me acuerdo el tuyo que es Botan? Y ya está. No se ha podido, gracias. Gracias, volvé a intentar, gracias. Eh, tendrías que haber traducido, eh, no, no lo había traducido. ¡Adiós! Bueno, aquí como estáis viendo, aquí están todos los personajes, todos, todos estos son los buenos, todos. Perdón, casi puedo. No sé por qué. De repente, un taba salido y se me ha querido ir por otro lado. Este es Asura, y este es el otro Mara, que es lo malo, básicamente. Y el resto son los personajes buenos, básicamente, esta transformación de este. Convierte en un pájaro que come vicios, y tú dices, hostia, qué interesante, ¿no? Pues sí, es interesante. Bueno, aquí, el episodio 6, vaya mal, si te equivocas, mira la cara del pecador. Ten Shunten, quien regresó a Yunoshi, hoy Nirichi le confiesa a los Budas que han caído en el fuerte de Mara, y han perdido la luz del anillo. Buda está persiguiendo, después de buscar fragmentos, de la luz del anillo. Hace un momento, Amida Niki le ordena a Taishakuten y Sugaten que busquen las razones del chal que tiene el Buda. Durante ese tiempo escuchó una historia interesante en la sala de almacenamiento vacía que es larga para la memoria. Vale. Básicamente, el primer capítulo fue eso que se presentan los dos protas. El templo, bla, bla, el 2 y el 3 son como un poco relajantes porque hablan, yo que sé, la historia de los hermanos también, que hay unos hermanos ahí, de la comida, y ya está. Luego el capítulo 4 ya empieza un poco más interesante. Empieza la búsqueda de unos personajes que, a ver si sale, no me acuerdo el nombre, pero es este. Es la búsqueda de este personaje que, básicamente, se había dicho que iba a tomar como una especie de minoraciones a buscar, bueno, para relajarse básicamente y todas esas cosas. O sea, en verdad estaba buscando los fragmentos porque se enfrentó a Mara, lo que pasa es que, como tenía como una especie de anillo atrás que reventaba a los vicios y todas esas cosas en un instante, lo que pasa es que el problema es que se lo quería coger Mara, bueno, no, más bien Mara, sino Asura. Asura se lo quería coger y nada, o sea, para que no se lo cogiera partió él mismo, rompió su anillo, lo partió en varios fragmentos para que no lo cogiera. O sea, y obviamente han caído esos fragmentos en algunos vicios, y los vicios pues tienen sus sextos. Y básicamente lo estaba buscando, el capítulo 4 fue buscando, el 5 lo encontraron, se enfrentaron con un vicio y pasó ese problema, es que está interesante ya, o sea, el 2 y el 3, y un poco, el 2 y el 3 se siente un poco meh. El 4, bueno, al final se pone interesante, y el 5 ya dices, hostia de puta madre. Pero sí, o sea, así en plan de un poquito bajamos y ahora subimos de nuevo, o sea, está bastante interesante. Y ahora ya, como me imagino que no sé si tendrá 12, seguramente tendrá 12 capítulos de la historia, se va a centrar en ya un poco más el tema, porque ya vamos por la mitad ya. Que por cierto, en este juego, o sea, este anime es un juego, está basado en un juego básicamente. Pero lo he encontrado en Cuba, pero está todavía en versión alfa, eso es lo que me fastidia, que todavía está en versión alfa, todavía no, o sea, yo, me gusta instalarlo en versión alfa, pero es que luego cuando se salga el juego completo tendré que volverlo a instalar, y es como, como que no, lo que vemos aquí es como un dios, este, es el precesor de Buda, o sea, el siguiente, a que se apuda o algo así, no me acuerdo como lo decían, yo me he reunido al resto, que ahí solo hay una chica, sí, solo hay una chica, los demás son chicos. Están reunidos aquí hablando básicamente. A ver, pero lo que vemos va a ser un poco, no sé, yo creo que va a ser este capítulo de otra vez como un poco, un poquito, un poquito de relajación, o a lo mejor van a decir, vamos a buscar los anillos del otro, vamos a buscarlo, vamos a intentar juntarlo, porque como encuentre Mara y Asura, eso va a ser un peligro y va a erradicar la existencia humana. Pero bueno, a mí me está gustando, o sea, yo le gusta un poco, en plan, yo que sé, un poco temas filosofales, bueno, aunque viene poquito, pero bueno, ¿cómo se llama? Algo de relación con Budas, Obicios, pues está bastante bien, a mí me está gustando la serie, es súper divertida, tienes un momento de tensión, obviamente, de acción, y tienes esa tensión, pero en general, está bastante bien la serie, o sea, yo os la recomiendo, es muy buena, es muy buena. Ay, mi espalda, por amor de Dios, pero ya veremos, ahora parece ser que va a volver a caer ese estado de tensión, o sea, de que había el 4 y el 5 hubo, y otra vez va a volver a bajar, creo, un poquito. Pero sí, a mí, también es que me hace gracia el final, o sea, como he dicho, después de los créditos, este perro de los créditos, uff, que digo, después del ending, sale el avance, y es que es súper gracioso, es que es súper gracioso, te parte de la risa, de verdad, pero eso, está bastante bien, a mí me está gustando la serie. Y nada más, yo aquí lo dejo, vale, hasta la próxima. Gracias.